Bicis contra camiones, amigos Pero En mi equipo va Lu Cuidado, Lu y Daddy Rep Versus Axelito y Fradelo, chicos Lu Es... Lu, cuidado, cuidado, que se me cae El puente Lu, Lu es el Primer día, chicos, que tiene la Play 5, es la primera vez que está Jugando con la Play 5 Ha jugado bicis contra camiones dos veces en su vida, chicos Promete la cosa Bueno, Lu ha durado 3 segundos en la ronda Está bien, está bien, la verdad Lu, la verdad, esperaba un segundo y medio Está bien, 3 segundos, está bien Está bien, está bien, a la siguiente intenta 5 segundos Bueno, amigo, no pasa nada, no pasa nada Lu, vamos a ganar, no te preocupes Vamos a ganar, la verdad, confía Confía en mi Lu Me está haciendo luces el desgraciado ese No pasa absolutamente nada, Lu No pasa absolutamente nada, Lu Absolutamente nada, Lu ¿Tú sabes lo que pasó con el primer cohete que intentaron enviar a la luna? Explotó en mil pedazos ¿Y el ser humano qué pasó? Que consiguió llegar a la luna A ver, espero que el primer cohete que enviaron a la luna Explotara, la verdad, porque no tengo ni idea si explotó o no Pero supongo que explotó Lu Se gana Lu Tú siempre por la derecha, Lu Tú siempre por la derecha Hazme caso, tú siempre por el carril de la derecha Hazme caso Hazme caso, Lu Y ya yo voy Ya yo voy Viendo las cositas que hay que hacer Tú siempre por la derecha, Lu A ver, si se meten los dos por la izquierda y te da tiempo a verlo Métete por la izquierda, ¿sabes? Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Lu, Lu, Lu Lu, si te puedes meter por la izquierda Bien, Lu Bien, Lu, bien, 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 bien Bien trabajado, bien trabajado, Lu Bien, 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 Lu, Lu, Lu Me está gustando, Lu, me está gustando, me está gustando Lu, fréate un poco y intenta... Sí, 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 bueno, no sé Vale, no, Lu Corre, corre Vamos a por Axel, por favor Vamos a por Axel Lu, 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 Lu Vale, vale Está cerca, está cerca, está cerca Uy, 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 se ha chocado yo Madre mía, Franero, de verdad Es que encima tiene una suerte este chaval Uy, 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 uy ¡Hostia! ¡Qué suerte tienes, Fran, coño! Vale, vale, Fran Lu, 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 tenemos que ir a por Fran Hemos estado cerca de matarlos, en verdad Hemos estado bien cerca, cabrón Muy cerca, lo que pasa es que hemos tenido mala suerte, bro Esto es increíble, bro El timing, el timing perfecto O sea, ha llegado Franelo acaba de llegar con el timing perfecto Esto es espectacular, bro O sea, esto es lo más increíble que he visto yo en mi vida Vale, Lu, hacemos chapón Hacemos chapón Nah, de verdad, le está saliendo todo Le está saliendo todo Vale, 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 vale Vale, vale, Lu, 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 Lu Lu, 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 Lu ¿Qué guantazo tienen dado aquí los más de uno? Vale, Lu, ve, 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 ve ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Lu, corre, corre por el salito! ¡Lu, Lu, 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 Lu! ¡Me cago en...! Hostia, le he metido un tortazo a Lu Que llega a tirar a Axelito Y te prometo que me desnudo aquí, eh Te prometo que me desnudo, hermano Con el tortazo que le he metido a Lu Lu llega a coger la potencia Como para tirar a Axelito Y yo te prometo, de verdad, que me saco el culo Aquí en directo, eh O sea, me saco el culo Y me doy rayos suga en el culo Y veis en directo como se me pone el culo Naranja y morenito O sea Ha faltado muy poco, eh Ha faltado muy poco, eh Ha faltado muy poquito, eh Vale, 2-0, amigos No pasa nada No pasa absolutamente nada Lu, se remonta a 4 rondas, ¿vale? No pasa absolutamente nada Alma, calma, 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 calma No quiero ver eso, Dani Por favor Voy a echar a Alfonso un poquito más a la derecha, ¿vale? Para concentrarme un poquito más, amigos Te quiero, Alfonso Te echo un poco para el lado Pero para un bien común Vale, Lu Tú Intenta hacerlo lo mejor posible Vale, tú derecha y yo izquierda, Lu Tú derecha y yo izquierda No, Lu Vale, vale No, 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 no De locos, Lu No, 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 Lu La mejor jugada de tu vida, Lu Fíjate lo que te digo La mejor jugada de tu vida, Lu Vale Dejamos que pase y nos metemos para la derecha Tiene mala pinta esto, eh Voy avisando Bien, 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 Lu Bien, 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 bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, Lu Muy bien, aguanta ahí atrás Aguanta ahí atrás, Lu Intenta aguantar Intenta aguantar, por Dios Vale, vale Se la está tirando fuera de Lu Creo que la ha tirado, eh No sé si la ha tirado, pero Hostia, la farola, la farola Que se me buguea No viene Hostia No viene Frank, no viene Frank De locos, de locos, de locos Sigue sin venir Frank Ya está Creo que es win Creo que es win, eh Poquita, poquita Excelente Ah, sí me gusta Excelente, muy bien Apújame la meta, apújame la meta Eso es, Excelente, muchas gracias Poquito, poquito, chico Un poquito de por aquí Un poquito de por allá Un poquito de Y ya estaría, amigos Bueno, bueno, bueno Vaya ronda, eh Vaya ronda Debería como he toreado a Excelente Sabéis que le ha pasado a Franero, ¿no? Que ha subestimado a Lu Se ha quedado con Lu Para intentar matarle Después viene a por mí directamente Y Lu la ha hecho Vale, 2-1, amigo Lu, lo único que tenemos que hacer es Matarles Vamos Lu Vamos Lu, vamos Lu, vamos Lu, vamos Tú haz lo que tú veas, Lu Tú haz lo que tú veas Eso de tú siempre para la derecha Ah, por la derecha Haz lo que tú veas Tú haz lo que tú veas ¿Vale? Uy, uy, uy Uy, hostia Que se caía, eh Lu, tengo Ay, no, Franero No, 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 no Me niego No me niego Bueno, de verdad Cerrar el mod menú Cerrar el mod menú, coño Hermano Cerrar el mod menú, chicos De verdad Ojo Lu Nada Lu Llevan mod menú Lu, la verdad Lu, Lu, déjamela a mí Déjamela a mí Lu, vete a por fradero Vete a por fradero Vete a por fradero Lu, vete a por fradero Vete a por fradero Vamos, vamos, vamos Vale, vete por aquí Vete por aquí Vale, vale Lu Tiene buena pinta, eh Tiene buena pinta Tiene buena pinta Oye, de verdad Hermano, que lleva el mod menú Hermano A ver, esto es la que le he metido A fradero contra la pared Y no se ha caído Y después ha salido O sea, el hermano Que lleva el mod menú abierto Lu, por la izquierda Lu, por la izquierda Lu, por la izquierda Bueno, no, no Mete tú tú por la derecha No, no, no Vale, bueno Ya no Pero que llevan el mod menú abierto Bro, de verdad Que son hackers, bro Vale Me voy a ir frenando 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 Hostia, Fran Hostia Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, Lu Vale, vale, Lu Vale, vale Vale, vale Hostia Como lo he cerrado Con el NPC Fran no lo voy a ir a salir Para ninguna Ha llegado Lu Y ha hecho Increíble Increíble Ha aparecido en el momento Preciso y exacto En el momento Que necesitábamos Increíble Lu Vaya aparición Se viene la victoria, chicos Igual la victoria Cambiamos a Matruchy Para siempre Vamos allá, amigos 2-2 Llegamos al ecuador De la partida Ahora literalmente Es como jugar una partida A dos rondas Cuidado Cuidado Cuidadito 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 Cuidadín 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 Bueno, Lu Ha pasado a mejor vida, chicos La verdad Ha pasado a mejor vida, chicos Lu Cosas que pasan Pero No pasa nada Hacemos así Simplemente Nos venimos por aquí Tranquilamente Franero se pone a bailar tango Con un NPC Fantástico Justo lo que queríamos Tranquila, Lu Tranquila, tranquila Tú simplemente disfruta Del espectáculo, Lu El VIP No, Dani No, Dani Ay, de verdad Que tonto soy, bro Nah, soy muy tonto, bro Hostia Que suerte ha tenido, bro Que iba muy rápido Iba Ha tenido una suerte, bro Que se ha quedado al lado Lo ha esquivado de una manera, hermano Iba muy rápido O sea, y con lo que tarda de frenar el camión No entiendo cómo se ha quedado tan cerca, hermano Se ha tenido que quedar pillado con algo, eh Se ha tenido que quedar pillado con algo, hermano Y yo la he cagado muchísimo, eh Me he comido la parte trasera del camión Porque soy gilipollas, eh Soy tontito, hermano Hermano, pero no me explico Con lo rápido que venía Cómo se ha quedado tan cerca, hermano Con lo que tarda de frenar el camión ese, hermano Habría suerte de mi pico Coger la bici después de esa esquivada Pero no ha sido posible, amigos Tres, dos Y perdemos esta ronda Perdemos la partida Estaría bien Matarlos a todos, Luke ¿Qué te parece? Vale, por la derecha, Luke Porque aquí está bugueado esto Yo voy a ir por la izquierda Para Ponerlos un poquito nerviosos Lo suyo sería meternos por la misma autopista, Luke Es increíble Frank, de verdad, bro Cierra el mod menú, hermano Ciérralo, hermano Ciérralo, ciérralo Vale, Axelito se va a morir La verdad Vale, Axelito se muere, Axelito se muere, Luke Tú ve a por Frank, ve a por Frank, ve a por Frank Vale Estaría guapo que se quitaran los NPCs del medio Estaría tan guapo, ¿no? Vale, frenalo ahí un poquito Eso es, frenalo ahí un poquito Vale, se la ha metido por la otra autopista, ¿no? ¿En qué autopista está, bro? No sé bien cuál está Me cago en mi padre Vale, creo que está En la de la derecha Lo que pasa es que Franelo va muy pegado Vale, vale Vale, vale, vale Calma, calma, calma Vamos a jugar con el tiempo, ¿eh? En plan, está muy jodido Cuidado, cuidado, Luke No, 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 no Ten cuidado, Luke Ahí siempre te la van a liar Ve muy lento Aunque pierdas tiempo Y te metes por la que se meten ellos Hostia, es que basta Es que hasta salta, bro En plan, le choco y salta Pero esto, ¿qué cojo de qué, bro? Si a mí me rozan y me caigo Bueno, bueno Que no tiene ningún tipo Lululu, ten cuidado Lululu Liadón, eh Liadón, chicos Vale, por Dios Vale, por Dios Bueno, pues hemos perdido la partida, amigos Ha estado cerca, ¿eh? Ha estado cerca, ¿eh, chicos? Ha habido cosas raras, ¿eh? En plan Ha habido cositas de De que un poquito De que Franero parece que la da la Play 5 A su primo Para que le meta ahí archivos raros Cositas raras, ¿eh? Cositas muy raritas Te vigilo, Franero Mira, mira Mira lo que te digo, Franero Te vigilo Te vigilo A ti también, Axelito Os vigilo A ti también, Axelito